Nadie se dio cuenta que pasaba Chile era un ejemplo en la región Las cuentas subían y subían Mi tierra se sumía en el dolor Vendieron con el agua y nuestro cobre El litio, mar, los bosques, el honor Chile, en gritar ya basta Chile, y ya despertó Es el pueblo el que se levanta Chile, y ya despertó Chile, en gritar ya basta Chile, y ya despertó Es el pueblo el que se levanta Chile, y ya despertó Y vienen del norte, y vienen del sur De la cordillera, del mar Chile, ya despertó El pueblo unido no será vencido Y ya no aguanta más ningún dolor No son los 30 pesos que compraron Sino cuarenta años de extorsión Chile, y ya despertó 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 Es el pueblo el que se levanta Chile, y ya despertó Chile, y ya despertó Chile, y ya despertó Chile, y ya despertó Queremos verdad, escúchenos ya, no estamos en guerra, queremos la paz, no estamos en guerra, queremos la paz. Chile, en Gritaña basta, Chile ya despertó, es el pueblo que se levanta, Chile ya despertó. Chile, en Gritaña basta, Chile ya despertó, es el pueblo que se levanta, Chile ya despertó. Chile, en Gritaña basta, Chile ya despertó. Chile, en Gritaña basta, Chile ya despertó.